8 de la mañana con 31 minutos, temperatura agradable de 23 grados en esta mañana. Continuamos con este mismo panorama que hay que tomar en consideración en su fin de semana. Si tiene actividades al aire libre, va a disfrutar el día de hoy, hay que hacerlo preparados. Así que vemos a nivel nacional precipitaciones para puntos del occidente, también centro, sur, sureste, así como en el oriente y noreste. También ya lo presenciamos el día de ayer y esto continúa para esta jornada. Después de los 21 grados, se aumenta la temperatura hasta llegar a los 28 durante esta tarde. Jornada cálida, sin lugar a duda, hay que salir con ropa cómoda, pero también precavido con la lluvia que llega por la noche en este 30% con 23 grados. Así que jornada que se presta para disfrutar actividades, puede salir de casa, simplemente hágalo con debidas precauciones. Tómese su tiempo si en su sector llegan estas precipitaciones que son algo ocasional, pero sí presente. Sábado también de 21 a 29 grados, este día 2 de noviembre también, si va a salir de casa, hay ese 20 a 30% de probabilidad de lluvia. Ya se descarta para el día domingo de 22 a 30 grados y a partir del lunes aumenta la temperatura. Esto sucede antes de que llegue el frente frío, un ligero frente al viento del norte que trae estas condiciones de cambio. Sobre todo lo veremos en las mínimas de 20 a 27 grados el martes, también la probabilidad de lluvia en un 20%, el día miércoles de 16 a 25 grados. Ese ambiente mucho más otoñal, fresco, tempranito y por la noche. Así que hay que salir listo de casa con ropa adecuada y por supuesto aquí le estaremos dando actualizaciones y reportes. Que pase excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, buen provecho y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. ¡Cantan, me encantan, me encantan! De verdad son leyenda, son leyenda la música, gracias de verdad muchachos, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Oigan, no queremos despedirnos sin antes recordar también esta alerta Amber para que usted tiene la oportunidad de compartir. Compartan, compartan si usted no tiene información, pero sí comparten. Nos vamos a comunicar con ustedes, ahí está. ¡Venga, venga, ahí va! ¡Una, dos y tres! Muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario del 6, con el gusto de siempre, aquí estamos completamente en vivo y en directo. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Yari, ya le tenemos la mejor información, qué gusto y gracias por la confianza y preferencia. Norma, Luis, ¿cómo están? Excelente porque ya es viernes, oigan, viernes, inicio de mes y temperatura agradable con 27 grados. Si usted va a seguir festejando este día 31 el día de hoy o si ya se está preparando para el Día de Muertos para el día de mañana, lo importante es que lo haga listo con la información que le tenemos más adelante porque este fin está lleno de actividades. Así es, más adelante los detalles. Hoy es primero. Hoy es primero, mañana es dos, Día de Muertos, y ayer fue 31, Día de Halloween. Es como un puente así de... ¿Piense en la tierra? Ok, ya regresaste. ¿Qué tenemos tras los famosos? Oigan, hoy tenemos la visita de... Si eres Luis, ¿verdad? Sí, por supuesto, Cortés. Ah, muy bien. Parte del elenco de Mentiras nos visitará el día de hoy, pero además, oigan, también quien llega a Monterrey es M-U-L-I... Luli, papi. Llega mañana a Monterrey y nosotros les vamos a tener boletos para que... También, ya es mañana. Así es, ya es mañana y nosotros tenemos mucha información para usted. Así iniciamos. Mami, qué miedo. Qué gusto acompañarlos de esta jornada, ya inaugurando el fin de semana y el mes de noviembre. Esperándoles que esté pasando bien con esta temperatura de 27 grados. Se mantiene agradable en la ciudad, perfecto para disfrutar, sobre todo con lo que vemos para las siguientes 24 a 48 horas. Continúa a nivel nacional estas condiciones de lluvia para puntos del centro, también oriente, sur y sureste. Así como también en el occidente del país, algunos sectores del noreste, pero ya se va descartando. Mientras tanto, el día de hoy se concluye con 22 grados. La lluvia está casi descartada al concluir esta jornada, hablamos de un 20%. Y el día de mañana también completamente descartada. Esta mañana de 20 grados con una máxima de 28 para este día sábado. Y ya por la noche, 23 también para concluir. Así que agradable sin lugar a duda, pero cálido por la tarde y se puede llegar a sentir el ambiente bochornoso. Y el resto de la semana también, 19 con 30 grados. El día lunes 15 con 32 y ya después de eso llega un ligero frente y nos trae descenso la temperatura. Y hablamos nuevamente de algunas lloviznas ocasionales. Aquí le estaremos dando los detalles para que nada lo tome por sorpresa. Que pase excelente fin de semana. Excelente viernes, ya le damos la bienvenida al fin de semana y al mes de noviembre. Con información importante del pronóstico del tiempo, como todos los días. Lo más relevante que sucede, sobre todo para este fin de semana, importante con estas actividades del primero, segundo de noviembre. También las festividades y lo que se presenta a nivel nacional para que usted salga de casa sin preocupaciones. Tenemos por ahora precipitaciones en puntos del oriente, sur, sureste, así como occidente. Algunos sectores del noreste. Mientras que en el centro van disminuyendo, pero sí presentes. Incluso se reportaron algunos chubascos en algunos sectores durante esta tarde. Así que esta noche, un 20% de probabilidad de lluvia. No es de extrañarse si hay alguna llovizna en algunos sectores. Mientras que el cielo se mantiene parcialmente nublado con 17 grados. A lo largo de este sábado, 12 grados tempranito. Se mantiene parcialmente nublado y ya durante la tarde se eleva la temperatura hasta los 24 grados. 20% de probabilidad de lluvia nuevamente para la tarde y por la noche 15 grados. Así que nada muy relevante en cuanto a cambios. Se mantiene casi descartada, perfecto para disfrutar de actividades fuera de casa. No solamente sábado, sino también domingo, lunes y martes. Condiciones exactamente iguales. Hablamos de la misma historia. Fresco temprano, agradable por la tarde. También para puntos del Estado de México. En Tlalnepantla, 12,23 grados. Atizapán, 12 también. Máxima de 23 como Naucalpa. Necatepec, 13,24. Así como Neza, Texcoco y Chalco. Continuamos con esta misma historia. Puebla, 9,23. Por ahora también sin precipitaciones. Y durante los próximos días hablamos de esta misma historia. Así como en Toluca, 9,21. Algún chubasco ocasionar en un 30% para esta jornada. De sábado, el día de mañana, domingo y lunes también. Con este porcentaje de 20 hasta 30%. Vámonos ahora con la fase lunar. El día de hoy le dimos ya la bienvenida a una luna nueva. Desde las 6,47 de la mañana hasta el próximo viernes. Ya una luna creciente. Hasta aquí la información. Que disfruten muchísimo su fin de semana. Y quédese mucho más aquí en Telediario. Después de que le echaron... No, y le echaron primero. A ver, ahí va. La primera, la licitación, dice aquí el Pasquín del Mundo. De la licitación a través de la Secretaría de Hacienda. Vale, Omar. Contratan a la UNOPS, contratan a los pibes, al Club de los Pibes. Hermano. 100 millones de dólares. 150 millones de dólares. 150, ¿eh? Sí. Les pagamos a este pinche organismo. Este... Para que no hiciera ni más. Para que hiciera un cagadero. Y otra vez se fuera el desabasto del 50%. Luego, el Quien Sabe. Quien Sabe. El Quien Sabe reventó con Muejote y quedaron por ahí perdidos. Este... Sin saber si se entregaron productos por 10 mil millones de pesos. Es apostar en la pinche sillota y en el poder. Como está pasando, como está pasando ahorita el interior de Morena, amigo. Pero bueno, ya que vimos que la señora Sheinbaum sí va al G20 en los próximos días, vamos a revisar más cifras que están saliendo. Recordemos que están, pues, fluyendo ahorita en estos días todo lo que tiene que ver con el cierre del tercer trimestre del año. Y, pues, algo que también lo adelantamos aquí. Perdón. No somos presumidos, pero, pues, es la verdad. También adelantamos de que, pues, el financiamiento al consumo mantiene un sólido avance. Pues, pues, esto quiere decir... Tarjetazo. Tarjetazo para completar el chivo, ¿no? Sí, eso es lo que estamos viendo. 33 meses consecutivos de crecimiento y, además, en 19 de los mismos, arriba del 10%. Es decir, la gente está agarrándose de la tarjeta de crédito para terminar la quincena, para terminar el mes. Y, obviamente, dice, pues, pago, prefiero pagar intereses a no tener palos frijoles, ¿no? Y de ahí saco la conclusión que, finalmente, la banca, pues, por eso es tan buena onda con el gobierno. No se pelea. Pero el consumo, amigo, también tiene límites. Porque el crédito tiene límites. Claro. Cuando tú empiezas ya a ver que te está... Ahí tiene. ¿En dónde está más el crédito? Automotriz. Las ventas del sector automotriz también llevan una racha de 24 meses al alza, pero al alza fuerte, de 8 o 9%. Ahora, esto no se supone que sería una señal de crecimiento. ¿No es contradictorio con lo que decimos aquí? No. No, porque este es un sector en el cual la gente está tratando de movilizarse por sus propios medios ante el desastre que es el transporte público en casi todas las ciudades. Entonces, ajá, prefieres tener tu propio vehículo. Y sí, crees el ramo automotriz, pero hasta ahí. Hasta ahí. El crédito al consumo, otros créditos al consumo, pues, es básicamente para completar el chivo. Y qué bueno que la gente cambie los vehículos porque ahora los vehículos, tú sabes que duran 5 años, en el mejor de los casos. Y a los 6 años ya empiezan a plaquetear bien cabrón. Y entonces las personas entran al mercado, decir, dejo mi coche o vendo mi coche viejo y agarro uno nuevo. Pero es una sustitución de activos. Y con todo y que le va bien a las agencias automotrices y mueven, pues no es lo suficientemente grande como para empujar al conjunto de la economía, hermano. Ese es el problema. Bueno, pues a mí me preocupa porque bien lo señalas, lo diferencias, pero otro de los motores de la economía mexicana, el turismo, pues parece que tampoco jala del todo bien. El reporte al cierre del tercer trimestre del año, pues muestra una caída en el PIB turístico, amigo, que pues es lo que nos salva luego muchas veces el turismo. Sí, no, y fíjate, aquí el sector turístico ha adolecido durante 6 años y parece ser que otros 6 también, de los esquemas de promoción, de los esquemas de promoción turística que le permiten tener competitividad ante otros destinos, sobre todo de sol y playa en el Caribe. A ver, en términos proporcionales, esto es lo que dice, pues bueno, ya el Consejo de Promoción Turística, pues ya sabes que el CPT me valió madre. Justamente ese tenía una bolsa muy importante que si la memoria no me falla eran 15 mil millones de pesos que el huelito, que el huelito se los chispoteó. Se los chingó, dijo no, es que eso es corrupción y los entre que se los clavaron y entre que los repartieron valió que eso. A ver, uno, los hoteles en Santo Domingo, que son los que compiten con los de la Riviera Maya, en promedio le meten en promoción 100 dólares por deporte. Sobrinas, sobrinos, ¿cómo les va? Les saludo desde Washington DC, la capital de Estados Unidos, donde en tan solo 5 días más tendrá lugar una elección relevante, en la cual se decidirá no solo el futuro de este país, pues pasa el destino por el del nuestro, por supuesto México, por lo que ya hemos comentado y el resto del mundo también, por si llega nuevamente a la Casa Blanca Donald Trump, mucho más experimentado, mucho más radical, hay que decirlo, y bueno, pues estará definiendo este destino el siguiente martes. Martes, fíjense que les platico, este es un país, si les suena conocido, muy polarizado, ya les he dicho que la elección está prácticamente empatada, y ayer tuve oportunidad junto con mi hija de platicar en el tren que nos trajo de Nueva York aquí a Washington, con una representante de la campaña de Kamala Harris, y muy interesante porque por supuesto optimista. Realmente puestas, y esto que fue en un momento, este, como algo bien bonito, ajá, que bueno, van a empezar ya los acercamientos entre, este, los empresarios y todo, güey, nos estamos dando, cómo se está dando, y lo están viendo. Excelente Viernes, inaugurado el mes de noviembre con 12 grados tempranito, ambiente fresco, pero que sin lugar a duda va mejorando un poco hasta llegar a los 24 grados, cielo parcialmente soleado y brumoso para esta tarde antes de que llegue la noche, y si usted tiene planes al aire libre, esté atenta, regreso y le cuento más adelante. Excelente Viernes, inaugurado el mes de noviembre con 12 grados tempranito, ambiente fresco, pero que sin lugar a duda va mejorando un poco, hasta llegar a los 24 grados, cielo parcialmente soleado y brumoso para esta tarde antes de que llegue la noche, y si usted tiene planes al aire libre, esté atenta, regreso y le cuento más adelante. ¿Cómo están? Este día viernes ya llegó el fin de semana, lo recibimos como siempre, mucha actitud y mucha información también para que usted salga de casa, disfrute, vaya planeando sus actividades, si son al aire libre, si hay precipitaciones, aquí le contamos, para que por supuesto se prepare, y es que a nivel nacional, continuamos con precipitaciones, sí, para puntos del centro también, sur, sureste, oriente, noreste y occidente del territorio mexicano, así que para que nada lo tome por sorpresa, usted salga con ese paraguas, solamente durante algunos horarios próximamente, porque el día de hoy todavía se mantiene sin precipitaciones, 12 grados tempranito, cielo parcialmente nublado, y ya durante la tarde, 24 grados, se mantiene también brumos a la jornada, así que se puede llegar a sentir un poco bochornoso, y por la noche 17 grados para concluir, así que actividades al aire libre, se presta perfectamente, ya el día de mañana es donde estamos hablando de ese 30% de probabilidad de lluvia, 12 con 24 grados también en la ciudad, con temperaturas agradables, y lluvia que va disminuyendo domingo y lunes, y no solamente aquí, sino también en Puebla, 9 como mínima, máxima de 24, también lluvia en 30%, chubascos ocasionales por la tarde y por la noche, sábado, domingo y lunes, ya descartándose y temperaturas completamente estables. Hablando de Toluca, 8 con 22 grados, también frío tempranito, agradable por la tarde y la lluvia, ese 20-30% presente toda la semana, todo este fin de semana. También hablando de puntos del Estado de México, 11 con 24 en Ecatepec, la Alnepantla, 12 con 23, así como en Atizapán, Neucalpan, se mantiene parcialmente soleado, agradable y perfecto para salir de casa en este fin, donde sin lugar a duda hay muchas actividades. Vámonos ahora con la fase lunar, ya en esta jornada le dimos la bienvenida a una luna nueva, y esto continúa hasta el siguiente viernes 8 de noviembre, dándole la bienvenida a una luna creciente. Hasta aquí la información, que pase excelente jornada y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente viernes y inaugurado el mes de noviembre con 12 grados tempranito. Ambiente fresco, pero que sin lugar a duda va mejorando un poco hasta llegar a los 24 grados. Cielo parcialmente soleado y brumoso para esta tarde antes de que llegue la noche. Y si usted tiene planes al aire libre, esté atento, regrese y le cuento más adelante. Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Excelente viernes, ya llegó el mes de noviembre y llegó el fin de semana, y cómo no lo vamos a recibir con toda la actitud y con detalles del pronóstico del tiempo para que usted salga de casa listo, que nada la toma por sorpresa con lo que sucede en el territorio mexicano, donde continúan precipitaciones para puntos del noreste, también oriente, sur, sureste, centro y occidente. Así que prepárese muy bien a lo largo de esta jornada. Tenemos 12 grados tempranito. Ya vemos cómo va aumentando la temperatura, como lo es comúnmente, durante la tarde con 24 grados, brumoso y ya durante la noche 17 grados. Así se concluye esta jornada y por supuesto está viendo que eso presta perfecto para actividades al aire libre. No solamente el día de hoy, sino el resto del fin de semana de 12 a 24 grados este sábado. También 30% de probabilidad de lluvia. Esto de manera vespertina y nocturna, pero ya se va descartando hasta un 20% domingo y lunes con mínimas de 12 a 13 grados, máximas de 23 a 24. Así que agradable jornada sin cambios muy relevantes. Mientras tanto en Puebla, 9,24 grados también la lluvia en un 30%, parcialmente nublado. De manera ocasional algunos chubascos en este porcentaje, descartándose ya sábado, domingo y lunes. Pero por ahora usted salga preparado para que no lo tome por sorpresa algún chubasco en algunos sectores. Guadalajara 11,29 por ahora sin lluvia, soleado y el resto de este fin de semana. Inicio de semana también con estas condiciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Disfrute mucho su jornada, pero antes de irme ya tengo información importante. Porque en Woolworth nos gustan los escuelas. Que no te vayas porque te tengo una gran noticia. En Woolworth adelantaron el fin. Hasta el lunes 4 encontrarás grandes promociones como el 2x1 en toda la línea Carnival y Lady Carnival. Para dama y 20% en árboles, luces, esferas y decoración navideña. También 30% en toda la línea Vasconia, Eco y Deleite. Y atención, porque mañana, sábado y el domingo, todo el departamento de higiene y belleza estará al 3x2. Shampoos, cremas, cosméticos, tintes, todo al 3x2 este sábado y domingo en Woolworth.